En las orillas del Pásica, Roma mía, en que ya va muriendo la luz del día, en que por ti tan solo mi mamá esperaba, en la panza de mi rabano y pronto su caña me va. En el cielo mío, en el cuore del río, en el cielo mío, en el cielo mío, en el cielo mío, en el cielo mío. Oriente, tu hermosísima ofrende y esa maguita os coronaré. En las orillas del paz y que ya la lluvan, en el clombo de escosoma por la madona, Ren, porque iremos juntos a ti antimo no, donde a mi bello solo a tus negros ojos contemplaré. Ven, ven, ven cielo mía, que por el río mi dulce ángelo te cantaré. En las orillas del río Oriente, tu hermosísima ofrende y esa maguita os coronaré. Tu hermosísima ofrende y esa maguita os coronaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!